Bien, señoras y señores, una linda mañana para todos ustedes, en nombre de la familia, bienvenidos sean a este bonito lugar en el Centro de Convenciones, El Conquistador, este día jueves 9 de junio del 2022. Vamos a dar inicio a este gran evento, celebrando los 72 años de vida de don Feliciano Andrés Juan, juntamente con toda su familia y todos nosotros presentes. Un fuerte aplauso para nuestro cumpleañero, por favor, fuertes los aplausos. Y un servidor de ustedes, Nacho Juárez, a la orden. Vamos a comenzar entonces, con este bonito son, para recibir a nuestro cumpleañero del día de hoy, maestros, venga bonito. Y fuertes los aplausos, para don Feliciano Andrés Juan, acompañado de su amada esposa, Petrona López Juan, con este bonito son, pantalón blanco, por supuesto, con los maestros de la marimba, su majestad, Club Amistad. Y él viene bailando, con ese sentimiento único. ¡Fuertes esos aplausos! ¡Gracias! 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 Demostrémosle el cariño Brindándole fuertes aplausos Para nuestro cumpleañero ¡Eso qué bonito es Soloma! Y por supuesto nos acompaña Producciones OVNI Y su majestad Club Amistad ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tener entonces el ingreso ¡Suscríbete al canal! 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 familia, por supuesto, que le gusta también bailar el sol. Vamos a bailar con este bonito sol. Entonces, maestros. Y el inquirector es de María Victoria Andrés Juan, acompañado de su esposo Edwin René Velázquez e hijos. Ella es Nancy Lisbeth Velázquez Andrés, Evelyn Beatriz Velázquez Andrés y Edwin Emanuel Velázquez Andrés. Para quien solicitamos fuertes aplausos, por favor, fuertes los aplausos. Edwin Emanuel Velázquez Andrés Juan 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 y la familia. Vamos a tener entonces, en este momento, el ingreso de Julia Maribel Andrés López, Acompañada de su esposo Darwin Escaní González 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 e hijo Escaní Josué González Andrés. Fuertes los aplausos, por favor, para ellos. En esta oportunidad, pedimos a ustedes, público presente, nos ponemos de pie, por favor. Y con esta pista y en la posición, a los que usamos sombrero, de descubrirnos la cabeza, un momento, para brindarle un minuto de silencio. Para recordar al hijo que partió de este mundo, en memoria de Fidel Alejandro Andrés López, que más descanse y que Dios lo tenga en su santa gloria. Fuertes los aplausos, por favor. Para Fidel Alejandro Andrés López, que más descanse y que Dios lo tenga en su santa gloria. De la misma manera, vamos a darle la participación al animador de la fe, don Juan Andrés, quien es el encargado de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Adios. Gracias. 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 Gracias.